Muy bien, saben ustedes que históricamente Gran Bretaña ha tenido un doble discurso y vamos a ir a un ejemplo concreto, específico, que tiene que ver con una isla que está ubicada en el Océano Índico. A ver, Pedro, contanos. Sí, en muchas oportunidades les contamos cómo los británicos compitiendo con los franceses y con otras potencias coloniales se repartieron en el mundo. De hecho, hace poco salió un libro que sostiene que el Reino Unido, a lo largo de la historia, los ingleses, los británicos, el Reino Unido en sus diferentes categorías, ocuparon 90% del planeta, escucharon bien. 90% de los países que hoy existen oficialmente, en algún u otro momento fueron ocupados por los británicos, colonizados en la forma de mandato, dependiendo de la corona, o incluso cuando estaban los piratas, que tenían, por supuesto, muchas veces conocimiento con la corona. Pelearon con los franceses, se repartieron territorios. Vamos a ver en el mapa lo que pasó en el Océano Índico, porque es un muy buen ejemplo. Vamos a recordar un poco de qué se trata este mapa y vemos algunos lugares emblemáticos para recordar cómo intervinieron los británicos. Por ejemplo, gran parte del África, de esta parte del África, fue de los británicos. La otra parte de África fue de los franceses, donde ahora vemos, por ejemplo, el conflicto en Mali. Siempre es bueno recordar que los británicos inventaron India y Pakistán, que lo dividieron, que ellos crearon dos estados de manera artificial. Nos llevaría casi todo el programa para recorrer el mundo y recordar la intervención de los británicos. Acá vemos a la isla Diego García. Es una isla muy pequeñita, apenas 44 kilómetros cuadrados, que tiene una particularidad. Estuvo en manos de los portugueses, por eso el nombre de Diego García, es una de las teorías que sostiene que de ahí viene el nombre. Estuvieron los franceses, terminaron estando los británicos. Pero, durante el conflicto de la Guerra Fría, los británicos se los cedieron a los norteamericanos. Pero ahí vivía gente, vivía gente que vino originariamente de una isla que acá no se ve, que es la isla Mauricio. Mauricio, ¿qué hicieron los británicos? Deportaron a la gente a la isla Mauricio para poder dársela a los norteamericanos. Veamos el detalle de la isla porque tiene algunas particularidades. ¿Ven la forma de la isla? Tiene básicamente un aeropuerto. Hoy es una base militar de los norteamericanos. ¿Por qué esto se aplica respecto de lo que estamos hablando tan debatible en el tema de Malvinas? Porque la población de acá considerara original la gente que los británicos desplazaron, pidió volver. Y los británicos no le permitieron. Es más, los originarios de la isla llevaron el tema a la Corte Suprema Europea para tratar de que la Corte Europea los obligara a los británicos a devolverlos. No lo hicieron. Entonces, por un lado, uno escucha el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que bien explicó la embajadora Castro, que claramente no aplica respecto a la isla Malvinas. Lo comentábamos también el año pasado. Y en este caso, la población original que pide volver ni siquiera se la deja retornar. Es obviamente el discurso, el doble discurso que han tenido los británicos a lo largo de toda la historia. Recordemos que todavía tienen el Peñón de Gibraltar, que están con las Islas Caimán, Barbuda. Son tantos los casos que todavía siguen ocupando los británicos, que es muy claro, efectivamente, quién es una potencia colonial.